¡Aquí! 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 Y vamos juntos a cantar Puerto Rico, Puerto Rico ¿A dónde voy? Siempre lo explico La atmósfera, dice no me creen La Navidad es maravillada del mundo La Navidad es maravillada del mundo La Navidad es maravillada del mundo La Navidad es más larga del mundo, las Navidades nos quitan del mundo, las Navidades más largas del mundo, las tenemos acá. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.